¡Ay no, es que se ola todo! ¡Ajá! La de rojo se parece... La de rojo me la... ¿Qué? No, me la transmute. La de rojo se parece a la mamá de Nolani. ¡Ajá! Eso yo también, a la Marta. Sí, de todo. Esto sé que era ella. ¡Ajá! Ya la rebo la gordita. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Que hombre mas cruel es! No lo vayan con mucho agua para que nos pongan bien. Es lo que yo digo. Pero como somos frutos. Ah pues sí. Ah pues sí andan a ja. Como somos frutos. Pero yo les voy a decir ahorita que les den duro. Duro contra el muro. La escuché con otra voz. Ay ahí andan también así. Hola. Sí ahí me lo es lo cuidando. Ya me lo voy a arrancar porque ya me desespero. Pues sí. Es difícil. Despierta para mí. No, yo no. Yo voy a grabar otra vez. Mira. Ay no. Otro gusto. Mira. Pues sí. Son un montón. Son un montón. Ay padre, padre. Púrense, púrense, púrense. Púrense. ¿Qué? Por mí. La gorra. A ver de quién es. Mira. ¿Crees que le puedes decir al bolleyo que le den duro como ahorita que acaba de pasar? Por favor. Ahí está. ¿Qué me voy a poner yo? Púrense, 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 púrense. ¿Qué? ¿Qué? No. ¿Qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Bien realizada la Barbie! ¡Barbie! ¡Parna! ¡Bien realizada la Barbie! ¡Bien realizada la Barbie! ¡Bien realizada la Barbie! ¡Ah! 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 ¡Diga bien cuando te caíste! ¡Mira! ¡Hoy sí le tiran duro, ¿verdad? ¡Se cayó la Anagelia encima, en la pierna! ¡Dios no! ¡No! ¡No! ¡De nada, de nada, de nada! ¡No me muevas! ¡De nada, de nada! ¡Yo les dije quiero que me le den duro! ¿Y le tiran duro? ¡No! ¡Todavía falta un poquito! ¡No! ¡Más quieres! ¡Por casa! ¡No, pero ¿y si las papias estuvieron? ¡Mil de mil! ¡Amigas! ¡Allá te la tienen! ¡Allá te la... ¡Subite el pantalón! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ay que pequeña que me veo! mira la que me fui a robar sucia, pero yo la voy a lavar no me desespero ay padre, con permiso, gracias ay mi padre y me cayó a la tierra hasta que llegue a la tierra es pintado de una vez no te sentes al lado de mi me andabas al lado, así me andabas yo vi que vos viene aquí y me dice yo no me siento a la parte tuya, me vuelvo a ir rápido no, si yo vi que se cayó y a la parte de ella estaba yo me andas agarrando demasiado bien y la Mónica pero yo con el de Manila ah si mira la carca con el volado cuaderno la carca ya se cayó y la Giovanna no me agarra me está ahí y la Bessi me ha partido la mano también mira Hey Bessi hoy si te golpeaste boba te vi una cara cuando cayó la Bessi porque cayó y la Nayeli cayó porrazo esta mía en la espalda Jimmy Pompi ay no viera que duele no pero hoy si le vi cara sabe a quien más? a quien? a quien si le vi cara de? me quedan quiero ver una para la Barbie me ejemplos otra para la Barbie otra para la Barbie permiso otra para mi cuantas le queda? a quien? a quien? a quien? ¡Otra!